que tenemos en línea al doctor José Luis Lopetegui, director de Comercio Exterior de CAME, como dijimos antes, CAME, Confederación Argentina de la Pequena y Mediana Empresa, y un tema importantísimo hoy, que es el desvelo de los gerentes financieros y de COMEX de varias empresas. Vamos a ver si podemos desarrollarlo con el doctor Lopetegui. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo está? Bueno, nosotros estamos muy bien, pero muy ansiosos por estas cuestiones de comercio exterior, porque en muchísimas PYME y muchos de los asociados que tenemos en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y seguramente otros que compartimos con CAME y que ustedes conocen y atienden también, y participan, digamos, de alguna manera al resto de la sociedad con toda la problemática de las PYME, hoy hay muchas dudas sobre si se van a poder hacer los pagos de productos que ya están viniendo en camino, si se van a poder realizar importaciones de nuevos productos, si se van a poder realizar importaciones de productos que nunca se importaron, en fin, millones de preguntas. ¿Qué nos puede contar? Sí, claro. Me imagino, y usted también sabrá que no son los únicos, la verdad que hace rato, hace rato que venimos padeciendo esto, diciendo que cada vez se iba a agravar más, porque desde el año pasado, cuando se armó la crisis en marzo, que empezaron a salir las resoluciones que no se podían pagar anticipado las operaciones, que se obligaba a pagar a 180 días, empezaron a aparecer listas, la lista A, la categoría A, la categoría B, los que se podían pagar anticipado eran algunas excepciones, después cada vez se fue restringiendo más, después vino más en agosto del año pasado, mucha mercadería pasó a licencia no automática, y seguimos padeciendo cada vez un poco más. Hoy ya no se pueden pagar anticipos prácticamente. Digamos, estaba haciendo la historia de los padecimientos. Claro, claro, sí, sí, perfecto. Y seguimos diciendo, esto se va a agravar, porque si nosotros hacemos prorogar los pagos, que la secuencia era, uno paga y llega a la mercadería, uno tiene que lograr financiar a 180 días, pero después los pagos se empiezan a acumular y después de 180 días estiraron un poco más. Se fueron pagando, pero las divisas cada vez desaparecen, se usa, cada vez tenemos un saldo de balanza comercial negativo, lamentablemente no hay dólares, la verdad es que no hay dólares, por más que el gobierno haya tratado de poner España frío, diciendo que no había problema de importaciones, la verdad es que sí hay problemas. Ya en esta última semana, muchos vencimientos que caían en esta semana, me he encontrado con que nos llamaron diciendo, me desapareció la fecha de pago en la Sira, entonces no me dejan pagar. Y cuando aparecían las fechas, aparecían con 60 días, o sea, pagos que se vencían en agosto, lo pasaron para octubre, algunos a noviembre. Entonces se empezó a enloquecer la gente, porque si aceptó pagar a 180 días, a 90 días, o sea, cuando llegaba y cuando llegó el momento lo estiraron de nuevo, la relación con el proveedor cada vez se está haciendo más tensa. Y claro, cada vez hay menos confiabilidad aparte, ¿no? Claro, ya no me van a querer vender. Si a mi proveedor le dije, no te puedo pagar anticipado, hacerme el esfuerzo de, bueno, de alguna manera se logra el financiamiento, pero ya se está importando muy poco, tal vez menos. Y encima ahora cuando tenemos que pagar, no pagamos, ¿cómo van a creer que en 60 días le vamos a pagar? Entonces estamos en la situación de que el mundo no nos quiere vender. Hay un montón de mercados para vender, y si el argentino no cumple, es como que se está aislando, se está apartando de la confiabilidad que debe necesariamente respirarse en el comercio exterior. Claro, porque ahí hay una cosa, doctor, que no se ha logrado, por lo menos, o desde la actividad privada, o llamémoslo, no sé, desde la academia, o desde los consejos profesionales, o desde las gremiales, no se ha logrado, digamos, conectar este discurso que para exportar hay que importar. Lo que no se ha logrado hacer, Francisco, es que tengamos una sociedad que entienda que exportar es la solución que vamos a necesitar. Para tener dólares genuinos. Para tener dólares genuinos. Los préstamos no sirven para salir del paso, pero la médula es como en su casa. Si usted no gana, no puede gastar. Si yo gasto más de lo que gano, me voy a estar endeudando. ¿Y por qué los gobiernos, porque no es solamente... Esto empezó en abril del 2019, ¿por qué los gobiernos parecen no entender esto? Yo creo que el problema es que algo deben entender, pero hay una máxima que es que los funcionarios no pueden decir la verdad, porque si dicen la verdad va a haber una corrida, y si dicen la verdad la gente no va a confiar y no va a pagar. Y la verdad es que lo que está pasando lo vemos todos. No hay dólares porque no se exporta, y no se exporta porque tiene una brecha cambiaria que nos hace poco competitivos. Y la gente exporta, lo está exportando, ganando muchísimo menos, tiene un margen muchísimo menos para sobrevivir. Entonces, empezamos a perder mercados, y se va apagando la luz que nos guía. Si nosotros no exportamos, no vamos a poder generar dólares, no podemos importar. Y en esta interconexión que hay en el mundo, no hay productos que no tengan algo importado. Hasta los salamines, los fiambres que hacemos nosotros, los que hacemos nosotros, necesitan productos importados. Los productos químicos para cuajar el queso, la funda para hacer los salamines, son importadas. Entonces, nos encontramos con que todo tiene algo importado. Si no podemos importar nada, ni le digo los reactivos químicos que tenemos para médicos. Sí, todo lo que es el sector sanitario está también en grave tensión, porque además ahí hay una demanda continua que no se puede parar. Uno no puede decir a la gente que no se enferme. Pero es que uno, digamos, cuando habla de estos temas, pareciera que fuéramos a lo mejor técnicos y a la gente del día a día no le interesa. Y sí, le debe interesar porque yo tengo la desgracia de tener algún accidente o una enfermedad que me tiene que hacer un reactivo inmediato y no lo tengo, ¿cómo hace el médico para diagnosticarme? Sí, claro. Entonces, me va a tirar para el mes que viene o el otro. Y es una bola de nieve que evidentemente no se puede desactivar de un día para el otro porque no tenemos los dólares en serio. Y como no tenemos los dólares, pero tampoco nos prestan porque no somos de pagar, estamos en problemas. Y usted cree que los... Nadie nos dice, perdón, nadie nos dice que vamos a tener que sufrir 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero después de ese sufrimiento, como en cualquier casa, en cualquier circunstancia, en cualquier economía, uno a veces se tiene que achicar. Bueno, nos tenemos que achicar en esto, pero después que pase ese lugar, en el tiempo que se da una circunstancia que me va a permitir empezar a mejorar, bueno, uno tiene un horizonte, tengo que sufrir tanto tiempo. Y después, no viajaré feliz, pero voy a empezar a mejorar. Pero no nos dicen. Entonces, si no dicen que no hay problema en importar, uno empieza a dudar, pero en qué país estoy viviendo. Porque el funcionario dice una cosa, pero en la calle pasa otra. Justamente, atento a esto de en qué país estoy viviendo. Yo tengo una sensación rara, usted probablemente tendrá muchos más encuentros y puede, digamos, corregirme en mi error, pero no escucho a los 3 candidatos principales a obtener la presidencia de nuestro país, un discurso, digamos, claramente exportador. O sea, un discurso que genere un quiebre, una ruptura, o a una realmente, una diferencia estructural con la inercia que llevamos de los últimos años. ¿Es así? Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Acá no hay... Pero yo le decía que nuestra sociedad no es exportadora, no tiene conciencia de que tenemos que exportar. Los gobernantes, los funcionarios que van a administrar el gobierno, o los gobiernos siempre, se nutren de la misma sociedad. Pero nuestra sociedad no lo entiende. Entonces, acá, ¿cómo vamos a decir que necesitamos exportar y que va a ser una política de Estado que pase lo que pase, tenemos que exportar todos los productos al mundo? Como hace Chile. Yo he estado por el mundo y veo productos chilenos y no veo productos argentinos, que es el mismo producto. Ahora, ¿cómo va a ser una mentalidad exportadora cuando cualquier gobierno, todos, todos, cuando tienen un problema de caja, acuden a ponerle derechos a la exportación? Sí. Los primeros derechos a la exportación en la Argentina empezaron con la crisis de 1889, que fue alguien que era un liberal, como 1890, Carlos Pellegrini le puso las retenciones a la exportación. Ahora, ¿usted no cree que hay una especie de cultura donde se crea un falso antagonismo entre mercado interno y exportación? Sí, claro, pero porque, le digo, la sociedad no es exportadora, pero porque tampoco les enseñamos la importancia que tiene el comercio en el mundo. Acá, como el campo siempre generó divisas, pero el campo es elite, creemos que las divisas llegan solas. Y el mundo sabe que no es así, el mundo sabe que tiene que trabajar para el exterior. Y el mercado son 7.000 millones de personas, el mundo. Acá somos 47.000, 47 millones, de los cuales no consumimos todo. Es muy poco el porcentaje de mercado que puede consumir. Realmente consumidor es muy poco, claro. Muy poco, pero entonces, el mercado es el que me va a pagar un buen producto, un producto premium. Tenemos que ponernos al nivel del mundo. Nos estamos aislando, pero con aquella mentalidad tan vieja de que exportamos, ¿qué tal el campo da? El campo da, dos cosechas dan, pero nos agarran dos años de sequía y nos quedamos sin dólares. Y no hay posibilidades de salir. Además, doctor, me parece también que hay una cierta ilusión de tipo extractivista con el litio, con el gas, que de alguna manera van a resolver los problemas para mantener esta especie de modelo que va únicamente dirigido al mercado interno, que, repito, tiene que estar integrado con la exportación. No tiene que estar restando espacio a la exportación. De hecho, muchas veces se habla de exportar y prohibir exportaciones para obligatoriamente aumentar la oferta en el mercado interno y tener un supuesto efecto de reducción de precios. Y usted ve que no es cierto eso. ¿Y sí? Porque cada vez que se prohíbe la exportación de carne, se prohíbe la exportación de carne y los precios suben. Pero aparte es muy loco porque los cortes que se exportan no son los cortes que se consumen acá en su gran mayoría. Entonces, estamos hablando siempre de un discurso que no es comprobado. El efecto justamente es lo contrario. Cuando usted más libera, más trabaja. Pero tiene que liberar en serio. Pero requiere un cambio en el régimen tributario, en el régimen laboral, en la educación. Acá no hay, no se prepara a las empresas para exportar. Porque, si es tan importante, ¿por qué no estamos con un ministerio de la exportación directamente? Y ninguno de los candidatos ha hablado de un ministerio de la exportación. No hablan porque lo primero que ellos van a hacer necesitan presupuesto y el presupuesto se lo dan los derechos de importación y los derechos de importación. Es mucho lo que le da. Ahora, lo tiene que sacar y no puede sacar todos los derechos de importación. Porque hay todo un andamiaje del Estado que vive de eso. Y del IVA y de todos los subsidios de estos. De algún lado tiene que salir. Cuando no se recupera, la inflación nos come. Nos mata. Porque tiene que emitir. Tiene que emitir. Entonces, si no exportamos más, pero ningún candidato, como usted dice, pone el énfasis en esto. Ponen en lo técnico. Que es verdad, hay que hacer un montón de cosas para corregir desfasajes. Pero énfasis en la exportación no veo. No veo que digan, es nuestro canciller, va a ser un vendedor de la Argentina. No, claro. Y además, si bien todos compartimos que es una vergüenza el nivel de pobreza que tiene nuestro país, que tiene, obviamente, una gran fertilidad y productividad alimenticia. Y, por supuesto, que todos compartimos que eso está muy mal. Sin embargo, la posibilidad de generar un gran nivel de desarrollo también pasa por una dinámica exportadora. Y, sin embargo, esto parece como que todos seguramente lo entienden, pero cuando llega el momento de gobernar, después no pasa la acción. Y a mí me consta que CAME tiene muchos cursos de formación laboral y técnica dedicados a la posibilidad de ayudar a las pymes a exportar. Sí, claro. Pero justamente, pero somos privados, somos una cámara, una confederación de cámaras, pero a nosotros también nos cuesta percibir que el pyme quiera exportar. Nos tenemos que obligar a exportar y a veces nos estamos obligando a que pierda plata. No es lógico también. Yo creo que tenemos que, nuestros candidatos, hay que presionarlos para que nos digan cómo vamos a generar divisas. Y nos tienen que explicar bien las cosas, porque si nos hablan de la teoría del derrame y lo tiran ahí nomás como un título, nos tienen que decir cómo va a crecer, cómo yo voy a poner en el mercado, cómo voy a sacar funcionarios de un lado y ponerlo en el otro como para que salgan a vender. No, y además que, además, fíjese, doctor, que también a las pymes, en cuyo mundo, digamos, nosotros podemos tener un gran eco y escucharlo y tantearlo, va a haber también muchas energías que se van a quitar de donde están ahora, que es tratando de entender la manera de llenar el formulario y llenarlo 40 veces y, en cambio, dedicarse a buscar oportunidades en el exterior, ¿no? Bueno, justamente, eso es lo que yo decía. Funcionarios que salgan, que estén en otro lado y salgan a vender, salgan a hacer reuniones, pero reuniones no para un cóctel, sino reuniones como para vender, para ofrecer productos. Falta creatividad, me parece que falta mucha creatividad. Doctor, yo le agradezco muchísimo la entrevista que por ahí se prolongó un poquito más de lo que nos habíamos comprometido, pero me parece muy interesante y muy rico su propuesta y, además, su trayectoria de tantos años. No sé si usted y yo, de repente, no armamos un partido y lo llamamos partido exportador, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, la verdad que, mire, pero yo tendría un partido con una bandera celeste blanca y no solo. Por supuesto. No importa cualquiera, todos deberíamos trabajar para encontrar una idea donde cualquier partido pueda abrevar de esa idea, como si fuera, digamos, una fundación, una consultora para exportar y que todo, que sea como hacen en Brasil, en el Cebrae, que ayuda a todas las empresas a poder exportar. Y que además, usted habló justamente del caso de Brasil, que los mismos políticos en los cargos selectivos son ellos vendedores del país. Sí, claro. Tenemos que aprender de lo que hacen las cosas bien. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor Lopente, director de Comercio Exterior de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!